Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a revisar si valen la pena los jugadores de la nueva caja, jugadores del mes, jugadores de la liga BBVA Bancomer MX, la liga mexicana de fútbol Y pues bueno, esta cajita fue lo que llego, vamos a ver si valen la pena, si hay joyitas ocultas, que de hecho ya lo revisé, y si hay joyitas ocultas, así que si quieres saber quienes son, te invito a que te quedes a este video Antes de empezar el video, te voy a invitar a que revises la caducidad de tus contratos, donde la ves, aquí en la parte de abajo, dice contrato designado, le das ahí click y se despliega este menú Que te da la capacidad o tu número de contratos que tienes en ese momento, que son en la parte de 5, este 1, en la parte de 4 estrellas 2, de 3 5 y de 2 0, porque ya no han dado contratos de 2 estrellas Y en la parte de abajo te dice la caducidad, en este caso me dice que un contrato de 4 estrellas y 3 de 3 se caduca el 11 de junio del 2023 Y así sucesivamente te va dando lo que son las próximas caducidades de tus contratos Así es que si tienes próximos contratos de 3 estrellas a caducar, es hora de que los uses Y bueno, estos son los jugadores que llegaron, ahorita los vamos a revisar en eFootball Club Y pues bueno, aparte que hay jugadores de 5, de 4 y de 3 estrellas en su mayoría, que es lo que me agrada, porque los más interesantes creo que son de 3 estrellas Si tú le das aquí en la parte de girar, pues bueno, si no eres amante de la Liga MX, no pasa nada Habemos mucha gente de la Liga MX que vamos a canjear estos jugadores por el club y también por hacer una full selección mexicana Pero si tú eres argentino, uruguayo, chileno, colombiano, pues bueno, tal vez estos jugadores te interesen para formar una full selección con una carta destacada de estos jugadores Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar a revisarlos en eFootball Club Y vamos a empezar con un jugador del rojinegros del Atlas, o en este caso si eres de Uruguay, está en letra A, ojito, Lozano Que es regularidad normalito, presión y uso de pie malo 2, también normalito, es un ala móvil muy buena y pues puede jugar de extremo izquierdo y de extremo, perdón, interior izquierdo Números resaltantes de este Lozano es en la parte de atletismo, velocidad, aceleración, potencia de tiro y equilibrio arriba de 80 Tiene buen compromiso defensivo en la parte de defensa, en la parte de agresor tiene regate, balón parado y efecto Todos los demás números yo creo que están equilibrados, ni buenos ni malos, son neutrales Y en habilidades tiene Nunkenball, o tiro con peine, o disparo sin rotación de balón, tiro de larga distancia, picardía y bicicleta Así es que si estás formando en full Uruguay o eres de los rojinegros del Atlas, pues aquí está este jugador de 3 estrellas Segundo jugador central del Cruz Azul, este es el mellizo Funes Mori, regularidad normalito, uso y presión de pie malo 1, igual normalito Es pierna zurdita, en la parte de defensa bien, actividad defensiva, compromiso defensivo, entrada agresiva y agresividad Buenos números, arriba de 80, recuerden que son contratos de 3 estrellas Tiene salto, contacto físico en la parte de atletismo, las demás creo que están normalitas Y en la parte de agresora destacar solamente el cabezazo y ahí tiene stats normales y unas sí muy pésimas Posiciones donde juega central, lateral izquierdo y medio centro defensivo, ojito Un contrato de 3 estrellas del Cruz Azul, pues bastante bueno Este es argentino, si eres de Argentina pues te podría servir para una full Argentina Habilidades de espejo acrobático, finalización acrobática, espíritu de lucha, cabeceo, interceptador, marcaje y superioridad aérea Ojito, tiene buenas habilidades de defensa este mellizo Funes Mori Así es que si le vas al Cruz Azul o estás formando un full Argentina y te hace falta defensa Buena opción Rogelio, no es cierto, este no es Rogelio Ramiro Seguimos con el siguiente jugador, delantero, regulador normal, uso y presión de pie malo 2, normalito Del club León, caza goles, Dávila, este es de Chile, ojito está en B Puede jugar o más bien jugar de centro delantero, posición natural, segundo delantero y media punto, ojito a pierna zurda En la parte de los números de agresor, tiene buenos números en acto de ofensiva, control de balón, regate, conservación de balón, pase raso Y finalización arriba de 80, en la parte de defensa tiene dos números arriba de 70, normalones Y en la parte de atletismo tiene velocidad, aceleración, potencia de tiro, salto y equilibrio arriba de 80 El contacto físico si está de fe y la resistencia está normalona Así es que este Dávila tiene buen, vamos a ver habilidades Habilidades, doble toque, remata el primer toque, tiro de larga distancia, picardía y paso en profundidad Por 3 estrellas yo creo que es una ganga, así es que si le vas a la fiera, eres de aquí de México o eres de Chile Tienes aquí un jugador destacado, totalmente gratis para tu selección Siguiente jugador, Sepúlveda de Guadalajara El destructor, regularidad normalita o su presión de pie malo, este normalito Este es pierna diestra o derecha Solamente central en la parte o números a resaltar Atletismo, velocidad, potencia de tiro, salto y contacto físico arriba de 80 Los demás son neutrales La defensa, activo defensiva, el corponiso defensivo pues casi le pegaba al 80 Entrada y agresividad, bien En la parte de agresor, cabeza solamente o cabeza solamente en 80 y los demás neutrales y malos Buen este jugador para mexicano o si le vas a las chivas para el full México Claro que se viene para mi full México Estabilidad es interceptador y bloqueador Y nada más recuerda que estos ya al ser jugadores del mes destacados no se les puede agregar habilidades Seguimos, siguiente jugador del Santos Argentino, Bruneta, jugador de huecos, media punta, regularidad normal, presión y uso de pie malo De pie malo 1, así es que está normalón casi pegándole al feíto o al malo Puede jugar de centro delantero, extremo izquierdo, segundo delantero y la natural que es media punta Así es que está bien Ojito a los números en la parte de agresor, actividad ofensiva, control de balón, regate, conservación del balón, pase raso Este balón parado y efecto arriba de 80, el pase bombeado y la finalización, números normalitos y el cabezón si está malo La parte de defensa, omitimos, todos en rojo En la parte de atletismo también hay que resaltar velocidad, aceleración, potencia de tiro y equilibrio arriba de 80 El salto bien F, contacto físico y resistencia normalones Está interesante este Bruneta, aparte está en B Vamos a ver habilidades Vaselina, amago por detrás, giro, doble toque, remato al primer toque, espuela Tiro de larga distancia, centro con rosca, especialista en penaltis, bicicleta y control con suelas Seguimos con el Pachuca, Luis Chávez es omnipresente, mexicano, de área a área Este, presión y uso de pie malo, este, 1, regularidad, firme, ojito, está en letra C Así es que sirve bastante ahorita Juega de medio centro y media punta, bien La parte o números stats a resaltar en agresor, control con suela, conservación de balón, pase raso y bombeado Efecto arriba de 80, el cabezazo si está bien este F, pero todo lo demás normal En defensa, números interesantes, compromiso defensivo arriba de 80 Las otras en 70 y la actitud defensiva si está medio efeciña La parte de atletismo, resaltamos potencia de tiro y resistencia arriba de 80 y los demás normalones Vamos a la parte de habilidades Tomas de inmersión, disparo ascendente, interceptador, tiro a larga distancia, pase cruzado Disparo ascendente y pase en profundidad Bien este Luis Chávez para mi full México, bienvenido y aparte zurdo Así es que si la vas a Pachuca o eres de México, buen contrato Seguimos con otro del Club León, este, Moreno, creo que debería ser Moreno Este es regularidad normalito, uso de pie malo y presión de palo, efeciña y un cero Pero ojito, este es interior izquierdo especialista en centros de 3 estrellas Osterista puro de 3 estrellas hemos visto Yo creo que Luis Chávez y este, este Moreno de los más joyitas ocultas de este box Está en letra C, o sea que, híjole, hay que esperar que llegue en B o en A Lo único malo de su regularidad que es normalita Puede jugar de lateral izquierdo, de interior izquierdo y de medio centro Ojito, eh, como un este Guerreiro A resaltar sus números en la parte de agresor, control de balón, regate, conservación de balón Pase, este, bombeado, arriba de 80 Todos los demás son números normales, animalos, normales Defensa si no te va a ayudar nada Este, en la parte de atletismo, velocidad, aceleración y equilibrio Arriba de 80, bien Y los otros números arriba, o más bien, este, normalitos en 70 Bien, es un especialista en centros, vamos a ver que tiene Tiene doble toque, tiene elástica, pase bombeado Picardía, pase cruzado, control consuela Delantero atrasado Agregale este contrato de 3 estrellas Este, que tiene la croqueta de Neymar Y pues bueno, si eres de Colombia y estás formando tu, este, fui Colombia Con cartas destacadas, este Moreno Cangealo ya, 3 estrellas, especialista en centros, una ganga Seguimos con el Chorizo Power con Toluca Ruiz Mexicano, este, organizador Tenemos, este, regularidad normal, uso y precisión de pie malo 1 Tiene 22 años, imagino que por eso hay, este, muchos jugadores en regularidad 1 Y pues bueno, puede jugar de media punta Juega de medio centro y medio centro defensivo puede jugar también Sus números en parte de agresor, actividad defensiva, control de balón Conservación de balón, pase raso, pase bombeado Arriba de 80, perdón, y el efecto también Los demás números están normalitos En la parte de defensa normal, ni bueno ni malo La parte de atletismo, potencia de tiro y resistencia arriba de 80 Y los demás números normales Vamos a ver habilidades de este Ruiz Remate el primer toque, escuela, pase el primer toque, control consuela Y los pasos en profundidad Y sería todo, recuerda que no hay que, no se les pueden dar a estos jugadores habilidades Ya que sus cartas, este, destacadas Y pues bueno, para el full México Luis Chávez y Ruiz, vénganse para acá Si le vas al Monterrey Tenemos portero, este, Andrada Regularidad normalito, si eres de Argentina Pero creo que hay muchos porteros ya destacados argentinos Mínimo debes de tener uno Ya sea de pack o de club selection Tenemos, este, presión y uso de pie malo 2 Bien ahí, 1.94 Está, está alto Y vamos a ver Parte de portero Efesinha casi no, casi no tiene números buenos Este, pues, este, Andrada Si le vas al Monterrey O te sirve para un full Argentina Está muy perfecto No son mucho de chetar, pues, este Los porteros, este Con Amiens y fútbol Habilidades, patadón en largo Para penaltis Y patadón por bajo Creo que sí O punto bajo Creo que es esa habilidad Así es que Andrada Pues, si te hace falta portero Para tu Monterrey Ahí está Destacado Andrada Tenemos otro de Monterrey Por cierto, Andrada es de 4 estrellas Creo que No, creo que 4 estrellas Es mucho para Andrada Mejor canjeate un Edson Álvarez Está mejor Medio centro En la carta En la otra caja de De contratos designados Como, como observación Y, pues, bueno Pasamos al 5 estrellas Jugadores de cartas 5 estrellas Y, pues, bueno Este, aquí está Lo que es, este Gallardo Jesús Gallardo Regularidad normalito Presión de pie malo Y se pie malo Cero Una carta de 5 estrellas Es así, pero bueno Ya ni modo Es Konami Lateral ofensivo Zurdito Puede jugar toda la lateral izquierda Extremo Interior Y lateral Este, izquierdo Tenemos dos números Este control de balón Regate Conservación de balón Pase bombeado Efecto Este Y lo que es Velocidad Aceleración Potencia de tiro Equilibrio Resistencia Arriba de 80 Creo que por ahí Estaba el del Santos Y el de León Con números similares Y de 3 estrellas Así es porque les digo Que hay joyitas ocultas Así es que Gallardo Solamente Si, como yo Que seas mexicano Tienes que jankillar Para el Fútbol de México O que le vayas a Monterrey Pero en verdad Creo que Hay mejores Por contratos De 5 estrellas Y pues bueno Vamos a ver las habilidades Recorte con giro Interceptador Tío de larga distancia Pase cruzado Rebote interior Y delantero atrasado Creo que el especialista En centros Tiene mejores habilidades Obviamente no mejores stats Pero si mejores habilidades Así es que pues bueno Si le das al Monterrey Creo que aquí está 5 estrellas Creo que están Están este Bueno Habría que verlo En juego Verdad Aquí son stats Y en juego Es otra cosa Así es que Habría que verlo En juego Para ver Si en verdad Vale el contrato De 5 estrellas Seguimos con Las águilas De la América Jonathan Rodríguez El cabeza El mesobas Regularidad normal Otro contrato De 5 estrellas Uso y presión De pie malo 0 y 1 Gito los contratos De 5 estrellas Global América Están del cabecita No me había fijado Puede jugar De centro delantero De segundo delantero Extremo derecho Extremo izquierdo Y lo que es interior Que es su posición natural En esta Viene como a la móvil Es este perfil derecho Habilidades Híjole Creo que No los hubieran dejado Los máximos De la liga MX De 4 estrellas Yo creo que Estaba bien Son números Hasta eso Cabecita Tiene buenos números En la parte de atletismo El contacto físico A resaltar El equilibrio La resistencia La potencia Y la velocidad Me agrada Bueno Para segundo delantero Ni siquiera Para la móvil Para segundo delantero Me gustan los números Finalización 87 Bien Activa ofensiva Control De balón Regate Conservación De balón Bien Pase raso Bombeado Cabeza Números Normalitos Vamos a ver habilidades Vaselina Espíritu de lucha Remata el primer toque Disparo lejano con rosca Centro con rosca Y control Con la suela No le puedes dar habilidades A este cabecinha Así es que Pues bueno Estos son los dos contratos De 5 estrellas Creo que Nos están robando Y ojito Que le voy a la América Ojito Se va a venir a mi equipo Una voz Porque le voy a la AME No hay más 5 estrellas Vale el contrato Claro que si lo vale Pero Si tú no le vas a la América Claro que no va a valer El contrato para ti Pero Creo que si Hubieran sido mejor 4 estrellas Esta cajita Y nadie Decía nada 5 estrellas Se me hace mucha Mucha exageración Y pues bueno muchachos Hasta aquí ha sido este video Espero que Te ayude un poquito Te digo Si eres Militas en México Y le vas a la Liga de MX Obviamente vas a canjear Y juegas si fútbol Vas a canjear El jugador Que pertenece al club Que le vas Si o si Como en mi caso Jonathan Rodríguez Vale 5 estrellas Se me hace un robo Pero pues le voy a la AME Y hay que canjearlo Y de ahí jugadores Como Luis Chávez Como Moreno Este Davila Y Bruneta Se me hacen Muy buenos Este Jugadores de 3 estrellas De hecho se me hacen Una ganga Esos 3 Bueno esos 4 Jugadores Este Por el contrato Designado de 3 estrellas Para mi las joyitas Ocultas serían Este Davila Bruneta Chávez Y Moreno ¿Por qué? Porque es Es ¿Por qué joyitas ocultas? Porque son contratos De 3 estrellas Con valor De un jugador De estadísticas De 5 estrellas Como en su caso Gallardo O Rodríguez Así es que por eso Yo le daría el plus A esos 4 jugadores Así es que Pues tú dime aquí En la parte de aquí abajo A quién canjeaste Si te hacen Los mismos jugadores Ocultitos Buenos de esta caja Los mismos que a mí O quiénes serían Tu top de joyitas Ocultas Ya sabes Te invito a suscribirte A dejar tu like Comentar aquí en la parte de abajo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!